El profesor con educación todo se puede conmigo con Sergio Fajardo. Sigo yo explorando este mundo de la educación y estamos concentrados en esta serie en los temas que vienen en principio después del bachillerato. Terminar el bachillerato para donde sigue ese universo de jóvenes, muchachos, muchachas de Colombia. Hoy tengo una selección Colombia. Les agradezco que estén acá, ya les voy a decir quiénes están conmigo, porque invité a Adolfo Meisel, que es el rector de la Universidad del Norte en Barranquilla, la mejor universidad de Barranquilla, del Atlántico y de muchas partes. Esteban Piedraíta, el rector de la Universidad Icesi, gran universidad de Cali, un papel muy especial que juega en esa ciudad y en esa región, y el padre Luis Fernando Múnera, que es el rector de la Universidad Javeriana acá en Bogotá. La Javeriana tiene otras sedes, en Cali tiene una sede muy buena, pero son tres universidades privadas de élite en el sentido académico, con las mejores condiciones. Entonces, yo quiero conversar con estos tres amigos acerca de ese mundo de la universidad y quiero que nos enriquezcan la mirada que estamos construyendo acerca de lo que pasa con nuestros jóvenes cuando terminan de estudiar el bachillerato. Una pequeña cosa, Sergio. Hoy hay también un porcentaje muy importante de jóvenes que desertan o que salen del sistema escolar en el noveno grado, que es cuando termina la media. Entonces, hay un grupo importante de noveno grado que también tienen una formación y unas expectativas de formación y los que terminan once. Eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que no quería entrar en ese problema porque hace parte de las discusiones de la ley estatutaria, que es educación superior, terciaria, postmedia, pero esa es una observación válida también. Bien, entonces, a mí me gusta empezar este programa siempre con una sección que yo llamo informalmente los primeros pasos y de cada persona que invito le pregunto algo acerca de su comienzo en la vida, los primeros pasos y fundamentalmente la posibilidad de identificar alguna persona que haya sido entrañable, que haya tenido un impacto en lo que es la vida que ustedes escogieron y así seamos varios y tengamos que repartirnos más el tiempo en esta conversación, no puedo dejar de preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, un poco acerca de ese contexto y personas que hayan sido muy influyentes. Entonces, empecemos aquí con Luis Fernando Monero. Pues aquí pensando en una persona que fue muy influyente en mi vida, se llama José Carlos Jaramillo, un jesuita, que nos llevaba al campo. Nosotros estábamos en el Colegio San Ignacio y con él íbamos al campo tres veces al año a compartir con comunidades campesinas. Creo que eso marcó muchísimo mi vida. ¿Por qué? Porque descubrí otras personas, descubrí una sensibilidad muy especial de la gente hacia lo religioso y porque me sentí acogido por personas que no conocía y pude hacer unas interacciones que yo no hubiera hecho de otra manera en la vida y creo que le dio mucho sentido a lo que soy hoy. Les voy a contar algo. Yo tengo familia jesuita. Como buen país en las familias siempre había, pongamos estos términos amables, curas y monjas. Sí, sí. Y yo tuve un tío abuelo que fue provincial de los jesuitas, familiares que fueron jesuitas. Mi papá estudió en el Colegio San Ignacio, en fin. Entonces, ese mundo de los jesuitas, que además tenían una virtud muy grande, siempre escogían los que se iban a estudiar de jesuitas, eran muy buenos estudiantes. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de los jesuitas, solamente esa anécdota. Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte. La misma pregunta. Bueno, tengo que hablar de mi madre. Mi madre me enseñó a mí a leer. Primero que ella me leía. Tengo recuerdos muy tempranos de mi madre leyéndome a mí cuando yo era de los pequeños. Y ella, cuando yo tenía unos cuatro años, que todavía no había entrado al colegio, porque en esa época no íbamos sino directamente a kinder. Ella le enseñó a leer a una empleada de la casa. Y a mí eso me llamó la atención y le pedí que me enseñaran a mí a leer. Y me enseñó a mí a leer. Entonces, cuando yo entré al colegio, pensaban que era muy inteligente porque supuestamente había aprendido a leer muy rápido, pero era que ya yo venía entrenado de mi casa. ¿Recuerda el método para aprender a leer? No, no recuerdo cómo me enseñó a leer mi madre, pero sí recuerdo cómo enseñaban en el colegio con unas cartillas que tenía. Primero enseñaban las vocales y luego nos hacían repetir algunas frases en el colegio. Pero para mí eso era ya muy elemental porque... Pan comido. Mi mamá me había enseñado y mi motivación grande para aprender a leer es que tenía un primo, unos pocos años mayor que yo, que leía. Y a mí me parecía el ejemplo del hombre libre, aquel que... ¿Cómo se llamaba a ese primo? José Luis Jacome. José Luis Jacome Roca, primo hermano. Y me estudió con la jesuita. Y me... Pero a mí eso me parecía maravilloso. Me parecía que era la libertad de una persona poder leer lo que quisiera leer. Y él leía lo que llamábamos paquitos o cuentos. De Palma o de Superman. Muy bien. Vamos a que se dice en Bogotá las revistas de... En Medellín se hacían revistas, cómics, paquitos en la composta. Bueno. Esteban Piedradita, rector de ICCI. Pues yo me sonaría a mis padres y a mi abuelo materno. Mis padres y creo que mi abuelo me inculcaron, o nos inculcaron de chiquito la curiosidad. Salimos, pues, mis hermanos y yo, bastante buenos estudiantes, pilos, curiosos. Y nos leían y nos incentivaban la lectura. Yo, pues, estoy recién llegado al mundo académico. Pero, pues, refiero dos ejemplos, de alguna manera, de mi abuelo y de mi padre. Mi abuelo era ingeniero de minas, de la Facultad de Minas de Antioquia. Trabajaba en ingeniería, pero me decía, era fanático de Darwin, como no soy yo, y en la evolución humana, sobre todo. Me decía, si yo pudiera volver a vivir, sería paleontólogo y estaría, pues, en África, buscando los fósiles de los homínidos. Y yo decía, bueno, esto fue ingeniero, pero se puede hacer esto. Y mi papá, después de una carrera de 26 años en negocios, pues, dio el salto a ser rector. Entonces, creo que, pues, esa, no sé, me mostraron que era posible cambiar y también, ¿no?, perseguir de alguna manera la pasión de uno o irse a otro mundo y que, de pronto, lo que no había aprendido de competencias gerenciales podían servir en el contexto universitario. Bueno, listo. Cada uno tiene una tremenda historia. No tenemos tiempo para profundizar más esas historias y vamos directamente al primer interrogante que tengo en mente que se los compartiré a ustedes y es el siguiente. Cada uno de ustedes recibe jóvenes, ¿sí?, a sus universidades. ¿Por qué no nos cuentan cómo son esos jóvenes que están recibiendo hoy? Y quiero que, a ver si podemos hacer el ejercicio en el sentido de decir, Adolfo, estás recibiendo jóvenes que si van a entrar a la Universidad del Norte son buenos estudiantes. Esa es una primera condición. Allá no entra ningún malo, entre comillas, pues, malo no, perdón la expresión porque no es correcta, flojo, sino que tiene una, ya tiene una formación bastante aceptable, por lo menos. Y son jóvenes, en primera instancia, caribes, pueden venir de otras partes. Entonces, me gustaría, a ver si nos puede explicar cómo se nos son esos jóvenes hoy y jóvenes caribes. Bueno, yo hago, yo dicto en el primer semestre de año siempre un curso, el curso de Historia Económica de Colombia. Y desde hace ya varios años los pongo como proyecto final a escribir la historia de sus familias para ilustrar lo que han aprendido en el curso. Las grandes tendencias, los temas de transición demográfica, violencia, urbanización, educación, servicios públicos. Y ya hemos sacado dos libros. Sí, yo tengo una copia de ellos. Y estamos preparando dos más. ¿Y qué me sorprende a mí siempre de la historia de estos estudiantes? Como tú decías, son muy inteligentes. Tú mencionabas que esta es una universidad de élite, pero es una universidad de élite no del origen social y económico, sino del talento, porque son muchachos muy talentosos. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me sorprende? La cantidad de estudiantes nuestros que sus abuelos o bisabuelos eran analfabetas, campesinos, típicamente analfabetas. Y que, pues, obviamente es una muestra cejada, ¿no? Porque son casos exitosos. Si llegaron a la Universidad del Norte, porque son esforzados, inteligentes. Pero lo típico es que el abuelo era campesino analfabeta. Emigraron, y los padres, por ejemplo, estudiaron carreras técnicas o pusieron pequeños negocios como reparación de televisores. Y ya la tercera generación, la de ellos, es la que logra entrar a la universidad con muy buenos resultados. Entonces, digamos, ahí se ve la inmensa movilidad que hay en Colombia. Y ahí sí quiero yo mencionar un estudio que se menciona mucho, yo creo que con un efecto muy negativo, de la OSD, que supuestamente encontraron que en Colombia se necesitan 10 generaciones para pasar del extracto... Más que la historia de la República, ¿no? Sí, entonces, 250 años son... Pues, ¿se necesitan cuántos son? No, 25... Sí, no, son como 13 generaciones, son como 300 años casi. Son 25 generaciones, dijeron, y son 250 años. Entonces, yo les dije recientemente, nadie ha hecho un estudio de movilidad en Colombia durante 250 años porque nadie tiene la evidencia para eso. Y segundo, que de hace 250 años aquí todo el mundo era campesino, básicamente. Y los que no eran campesinos eran terratenientes, pero no eran ni siquiera universitarios. Entonces, aquí ha habido una transformación de una movilidad social enorme, y ese estudio se va siendo mal interpretado porque ese estudio lo que dice es que es muy difícil pasar del último décil al primer décil, eso sí es cierto que es difícil. Pero es que la movilidad, los sociólogos lo dicen, es normalmente de corto plazo. O sea, yo me muevo un décil para arriba, el décil para arriba baja, hay circulación, y en Colombia hay mucha movilidad. Ya yo tengo una edad en que yo les decía el otro día a unos muchachos en Catarina que decían es que aquí mandan los mismos de toda la vida. Dicen, no, no, yo conozco a quién eran los ricos cuando yo crecí en Cartagena, y los ricos que eran ricos cuando yo era pequeño ya no son ricos, ya hay unos nuevos ricos que han aparecido. Los gobernantes. Y ha habido una movilidad social muy grande, una movilidad muy grande por migración del campo a la ciudad. Pero una pequeña interrupción, Adolfo, y porque yo he estudiado pues todo lo que ha escrito Adolfo acerca del... Este es un hombre Caribe, y él habla de la región Caribe, y ha luchado por el Caribe, y se ha manifestado su inconformidad con lo que ha sido el poder central. Los países no son muy del afecto en el sentido político con Adolfo, que yo lo molesto por eso. Pero la educación en el Caribe tiene unas notas muy bajas, muy bajas, en una tierra de tremenda creatividad. ¿Puedes explicar un poco acerca de ese joven Caribe? ¿Por qué es esa educación tan baja en la región Caribe de Colombia? Los indicadores de calidad de la educación en el Caribe son los peores en Colombia. Sí. Estuve recientemente en La Guajira en un evento en Albania, y mostré que los últimos lugares en el país en calidad los tiene La Guajira. Pero todas las ciudades del Caribe, todo el Caribe tiene los peores indicadores. Y tiene que ver con falta de inversión. No un problema, obviamente, de talento de la gente ni de capacidad. Falta de inversión, falta de priorización. Por ejemplo, uno mira los planes de desarrollo departamentales o municipales. No hay una prioridad de invertir en la educación. Se invierte en cosas que a veces son elefantes blancos. Y este es un caballito de batalla que he tenido con otros profesionales del Caribe colombiano de hace varios años. Hay un proyecto de hacer un tren de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta. Eso no es rentable por ningún lado. Eso sería deficitario. Se gastaron ya 6 mil millones de pesos en estudios de pre-factibilidad y quiere ahora gastarse 60 mil millones en el estudio de pre-factibilidad. Y algún dirigente me dijo no, pero eso aunque no sea rentable hay que hacerlo porque si no nos quedamos nosotros sin obra y el interior con obra. Yo le decía propongan obra en educación. Invirtamos en mejorar la calidad en construir colegios. Hay un déficit de colegios porque los niños van, la mayoría de los niños de Caribe están en doble jornada. Listo, Adolfo. Esteban Piedraíta, de Cali. Cali, que es una ciudad que ha estado en un conflicto permanente en estos tiempos. Volviendo a lo que fue el paro, la primera línea, Cali se convirtió en un símbolo negativo por la violencia, por muchas cosas muy dolorosas para una ciudad esplendorosa en tantos sentidos que va a ser la COP16 este año. Pero esa Cali ha tenido una cuestión social muy grande. ¿Cómo son ese mundo joven que entra al ICESI y ese mundo joven de Cali, Valle del Cauca? Y seguro que me vas a contar un poco lo que significa dentro del Pacífico la ciudad de Cali. Sí, pero lo primero que diría es que tenemos la impresión, los mayorcitos, que ya comienzo a hacerlo, de que estos jóvenes son flojos, desinteresados, como que nada les interesa. Y pues yo encuentro, al menos los que llegan al ICESI, que es totalmente diferente. O sea, yo creo que mi generación era más aburridora y más convencional que esta. En todo sentido, ¿no? Desde la orientación sexual hacia obviamente la mezcla étnica, pero los intereses, ¿no? Los clubes de 50 mil cosas, las carreras que, ¿no? Y CESI hace una generación tenía dos carreras, hoy tiene casi 30. Entonces yo primero diría que estos jóvenes de hoy, digamos, hay una... Yo creo que Internet también es... Y la globalización ha abierto el mundo de una manera increíble y hay muchos intereses, a veces muy dispersos, a veces la abundancia de intereses, eso de posibilidades, a veces confunde, y mucha diversidad. Entonces eso me parece que es un plus, ¿no? Son muchos muy sensibles también, que eso tiene también cosas muy buenas, ¿no? ¿Qué significa sensibles? Pues yo no sé, en nuestra época, pues los hombres no llorábamos y no podíamos llorar y éramos machos y eso ya ha cambiado un poquito y creo que estamos aprendiendo de las mujeres, de cosas en las que son mejores y lo vemos ahora con el tema de salud mental, me parece a mí. Estamos como, digamos, bueno, no sé, encarando ese tema y mostrando las vulnerabilidades de los hombres. Te diría que los que llegan a ICESI, pues son muy, muy, nos enorgullece mucho como Uninorte que casi el 60% de nuestros estudiantes de pregrados son de estratos 1, 2 y 3. Hace 25 años éramos prácticamente todo, estratos 5 y 6, colegios privados. Hoy la mayor, el estrato más representado en ICESI, el estrato 2. y hemos logrado, digamos, mantener o mejorar calidad, tener excelente empleabilidad y salarios promedios con diversidad, no solo, pues no tenemos sociólogos, músicos, antropólogos, médicos, etcétera, y diversidad racial y de otros tipos y sobre todo socioeconómica. Entonces, los que nos llegan, muchachos, claro, no exento de dificultades, el ajuste a la universidad, el método de aprendizaje de la universidad que usa mucho la activación del aprendizaje es un choque para muchos muchachos. El rigor también puede ser medio chocante, pero los acompañamos, recibimos muchachos talentosos que se quieren destacar y en general, pues nos va muy bien. Sé que ahorita hablaremos de deserción, pero pues la tasa nacional es altísima y nosotros logramos acompañar. Si alguien tiene problemas económicos, estamos allí, ofrecemos más de mil almuerzos gratis al día, los acompañamos con centros, nosotros exigimos matemáticas, inglés, lenguaje, tenemos un currículo, un currículo central robusto, los acompañamos allí y estamos redoblando la puesta de acompañamiento. Entonces, pues yo no sé, a mí me llena de esperanza que tengamos más jóvenes estudiando hace... ¿Cuántos estudiantes son? Estos de todos somos 7,500, pero hace 20 años éramos 1,500 o 2,000. Y hay otras universidades como la Javeriana muy buenas en Cali y yo creo que, yo digo, yo no voy a cambiar el mundo, pero de pronto los 26,000 grados de Isés y los 7,000 que vienen en camino, esos 30 y pico mil sí cambian el mundo y nuestra sociedad en un mundo de niveles. Sin duda. Y jóvenes, así como le pregunté a Adolfo por el Caribe, la Sultana del Valle, Cali, nosotros somos... Con todo ese espacio del mundo pacífico que hoy... Un departamento muy diverso y muy próspero en su región. Nosotros hacemos mucha influencia antioqueña en el norte, influencia obviamente afro en el oeste, indígena al sur y como universidad recibimos principalmente estudiantes del Valle, pero también mucho de Cauca, Nariño, Huila, algo de Caquetá, Tolima nos llega, algo del eje cafetero, pero sobre todo Valle, Cali y los demás municipios, Cauca y Nariño tenemos, yo creo que de universidad de nuestro perfil, habría que ver en la Universidad del Norte, una población afro importante, un centro de estudios afrodiaspóricos, mucha discusión sobre el tema afro que eso en Cali hace 25 años era impensable y más en una universidad privada. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de esa diversidad que enriquece la experiencia de todos. Yo he ido por toda Colombia pues es una de las ventajas de haber estado en lo público, en la política y recorrer el país y de alguna manera tengo nombres para las regiones, yo digo, el Caribe es la región de la creatividad, donde hay más creatividad es en el Caribe y por eso me duele a mí siempre que digo como así que la educación del Caribe es la peor, con ese talento y en el Valle del Cauca yo siempre he contado esto a partir de un estudio de un señor que me cae muy bien y que lo he estudiado, Gustavo de Rú, que yo decía lo siguiente, si a mí me dijeran mira, esta es Colombia, aquí está este territorio, estas son las condiciones, escogase un pedazo para usted y me escogo el Valle del Cauca, tiene unas condiciones extraordinarias, el Pacífico al lado, ese valle que es de una riqueza, siempre decía este es el que yo me escogería para mí, es sitio privilegiado de Colombia, con todo este conflicto que tiene hoy nuestro país, un conflicto tremendo y bueno, y ahora lleguemos pues a la capital de la república con un rector paisa en la Javeriana que tiene un universo de personas pues por supuesto de Bogotá pero de muchas otras partes también del país, aquí vienen muchas personas, como ese mundo joven que ustedes reciben Luis Fernando Mún era rector de la Universidad Javeriana en Bogotá. Yo lo primero que diría y creo que recojo un poco lo que se ha dicho es una gran diversidad y una diversidad que hoy es más visible que antes, probablemente siempre hemos sido diversos pero hoy esa diversidad se expresa muchísimo más y los jóvenes expresan su diversidad sexual, étnica, de origen, etcétera, etcétera, sociocultural, hoy es una diversidad que se expresa, hay una gran sensibilidad, yo creo que estamos en los post pandemia y eso nos ha generado muchas cosas y esa gran sensibilidad como decía Esteban tiene muchas cosas buenas, una apertura al otro, una apertura al arte, una capacidad de lectura muy fina de la realidad y de los demás y también unas resonancias internas muy grandes sobre lo que nos pasa, somos más solitarios, Bogotá es una ciudad un poco solitaria porque tú tienes grandes desplazamientos para ir de un lugar a otro y tienes que quedarte en la unidad sea todo el día, no es fácil volver a casa, no es fácil que las familias se encuentren, pues los círculos de amigos, en fin, hay ahí unas condiciones también sociales, yo también creo que es una generación a la que la sociedad le está ofreciendo poco como proyectos de vida y entonces hay incertidumbre, hay temor sobre el futuro qué va a ser lo que es lo que vamos a hacer nosotros, esto que aprendemos para qué nos va a servir, nos vamos a pensionar, bueno, qué va a pasar con tantas cosas en la vida, yo creo que allá hay una incertidumbre que genera también una cierta vulnerabilidad, una gran apertura al mundo, es como que estos son ciudadanos del mundo realmente y bueno, también los medios de comunicación, los celulares, las redes, etcétera, lo digital, ya hace parte de la vida y hay que vivir, aprender, disfrutarlo, nos genera gestionar, hay que gestionarlo, nos genera incertidumbre, nos genera preguntas y también nos genera ilusiones. Y en el contexto social, la javeriana, socialmente, Bogotá pues es nuestra capital, ocho millones de personas, gigantesca, en el Caribe, en el Valle, en Antioquia, pues hay una identidad regional de todas maneras, la javeriana que desde esa perspectiva socialmente dentro de una ciudad como Bogotá, ¿cómo la ves ubicada? Mira, yo creo que primero es una perspectiva nacional, más que de ciudad, yo me he venido preguntando si nosotros cuando hablamos de territorios a veces pensamos muy lejos y Bogotá, Cundinamarca, Boyacá son territorios que deberíamos considerar mucho más y estar mucho más presentes, por lo menos mucho más sensibles a ellos. Estas universidades son hoy universidades de clase media y eso creo que es importante porque sí es un lugar de encuentro social muy potente en una sociedad que a la que le cuesta digamos la unidad social y nosotros tenemos distintos estatus socioeconómicos, distintas regiones, orígenes y creo que es muy importante ese espacio de la universidad como ese gran lugar de encuentro social. Es el rector, muy importante, hay pocos lugares en Colombia donde los colombianos de diferentes clases sociales se encuentren en igualdad de condiciones, tengan acceso a los mismos profesores, gimnasios, bibliotecas, etcétera, porque vamos en carriles muy separados y luego nos encontramos en condiciones de asimetría de poder. En estas universidades privadas y las públicas también, aunque las públicas lamentablemente han perdido las capas más altas de la sociedad en esas universidades que han hecho un salto hacia la inclusión, realmente se arma un sancocho por así llamarlo muy rico de experiencias diferentes y se encuentran los colombianos en igualdad de condiciones. Pues claro, hay unos que tienen más privilegio que otros, pero igual ahí en la universidad son bastante iguales o casi iguales en mucha dimensión. ¿Qué dice Adolfo? Sí, yo remataría en esto lo que decía Esteban, que es que en los colegios hay una estratificación mayor hoy en día en Colombia porque las personas de estrato 5 y 6 van al colegio privado donde básicamente nada más está el mismo grupo socioeconómico, los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 van a los colegios públicos y estrato 4 van al colegio a veces privado pero básicamente está solo el estrato 4. En los colegios no se mezclan los estratos. de la manera como sí se mezclan en las universidades y paradójicamente en alguna de las universidades privadas se mezclan más que en las públicas porque algunas públicas son básicamente entre estrato 4 porque no tienen el 5 y 6 pero tampoco tienen el estrato 1, 2 muchas veces y 3 porque como aplican tanto y sobre todo esto con la gratuitidad se puede aumentar porque aplican muchos pero seleccionan solo unos pocos entonces los estrato 1, 2 y 3 pueden terminar perdiendo esa competencia. Es interesante que la mayoría de los muchachos de Estratos Unidos que estudian en la universidad en Colombia están en universidades privadas aunque la mayoría del total de estudiantes están en públicas pero los Estratos Unidos en privadas. Bueno vamos para allá pues se me están adelantando un par de cosas pero no importa pasemos una ronda a entender cómo es el proceso educativo hoy en las universidades yo les voy a contar algo yo en algún momento decía yo quiero cuando yo sea grande quiero ser rector de una universidad ya estoy muy grande para ser rector de una universidad pero pues es mi mundo fascinante sigo siendo profesor en fin muchas cosas de ese estilo pero sin duda alguna pues este mundo ha cambiado y habitualmente de esto se habla es para la educación escolar el sistema escolar pero en el mundo académico el mundo de la universidad voy a decir una cosa y ustedes me contestan o me refutan o explican cambiar dentro de una universidad es muy difícil porque además hay un paradigma y hemos contratado personas con unos doctorados son personas formadas como fui yo pues estoy hablando desde mi experiencia personal con una formación especial científicos que entran a la universidad a hacer su vida pero ahora este mundo está cambiando a una velocidad extraordinaria y para muchos de esos profesores profesoras que se formaron en ese espíritu hoy es un espacio distinto que está pasando en el proceso educativo allá en las universidades también por supuesto está llegando el tema de la inteligencia artificial por eso les preguntaba acerca de este mundo joven todos estos jóvenes que llegan con profesores que no son de esa generación y que fueron formados en otras formas de la vida académica usted me puede contar un poco acerca de qué es lo que está pasando allá porque aquí nos va a estar mirando un padre una madre o un abuelo como yo y va a decir mira ya mi nieta va a entrar y a qué va a entrar si son de otra manera a ver quién quiere arrancar arranca Esteban yo soy el más ajeno del mundo universitario de todos los que estamos aquí yo no he sido profesor y llevo dos años y medio estoy en quinto semestre terminé quinto semestre de rectoría muy bien pero mi impresión como medio outsider es que las universidades son hacia afuera innovadoras incluso contestatarias y revolucionarias pero hacia adentro profundamente conservadoras sin duda no como votan los profesores los muchachos que tienden a votar digamos al centro izquierda pero en cómo se organizan en la versión al cambio en así se han hecho las cosas en lo que valoran sumamente conservadoras y pues hay razón para ello porque llevan 200 años de mucha estabilidad y en el caso de Colombia por los últimos 20 años hasta el 18, 19 de esplendor todas las universidades de Colombia buenas, malas, regulares privadas, públicas crecieron nosotros pasamos de ser un instituto a una universidad con laboratorios con más de 120 PHD o sea pudimos hacerlo todo además incluye y el mundo nos cambió la tecnología y la disrupción recién a principios de la década pasada comienza a tocar a la puerta de las universidades que decían el mundo está cambiando y las universidades sabemos hacia dónde va más o menos y podemos analizar que el mundo cambia pero la universidad nosotros seguimos en lo que porque somos pues eso ya cambió entonces desde 2012 más o menos que salen los MOOCs y después con la pandemia hay jugadores nuevos entrantes nuevos cambios culturales cambios en el mundo del trabajo la tecnología permite hacer un mundo de cosas tiene su riesgo como bien dijo el rector de la Adriana pero sí es un mundo diferente entonces nos toca repensarnos yo pues ese tenía como la idea de ser algo muy parecido a las grandes universidades americanas que son pues también súper conservadas yo estudié en una y son tan ricas que por eso se meten en enredos como los que hemos visto recientemente porque allá hay tanta plata que pues no se preocupan y no tienen contacto con el mercado la verdad esta universidad es hiper selectiva entonces el mundo está cambiando tenemos que hacer nosotros ahorita estamos cambiando todos nuestros pregrados todos nuestros posgrados y estamos haciendo muchísimos cambios para atender las necesidades de los muchachos la necesidad del mundo del trabajo traer más a las organizaciones de diferente índole al campus meterle incluso más al tema internacional como tenemos tantos estudiantes de estados más bajos hacen un esfuerzo gigantesco en su ubicación laboral pero ahorita los queremos acompañar toda la vida estamos cambiando un mundo de cosas porque el mundo nos cambió además pues tenemos un gobierno que no nos valora mucho en años pasados el valor público de la universidad privada de alta calidad lo reconocía el estado mediante diferentes mecanismos hoy no lo está reconociendo antes casi que no lo está cobrando no lo estuvo cobrando por ICETEX entonces nos toca buscar nuevos públicos nuevos stakeholders que no reconozcan valor empresas organizaciones nuevos ya de pronto comienza a haber menos jóvenes pero hay muchos más mayores adultos mayores y adultos con necesidad de reskilling de seguirse educando a lo largo de la vida entonces es un momento muy interesante de mucho cambio y vamos a hacer muchas innovaciones algunas pues en algunas seguramente fallaremos otras saldrán bien pero si no podemos seguir como veníamos estábamos en mi opinión demasiado cómodos ¿Vas Adriana? Estamos en un tiempo de crisis en ese sentido de crisis en un tiempo de cambio las universidades además son comunidades académicas diversas entonces como se enseña la música es muy distinto a como se enseña la medicina como se enseña el derecho a la ingeniería y en ese encontrarnos con nuevas generaciones que siempre ha sucedido los jóvenes siempre traen vidas nuevas mundos nuevos perspectivas nuevas pero con una diferencia que la tecnología yo creo que antes le llegaba a la generación mayor que la aprendía a usar y le enseñaba a la generación que venía hoy nos llega simultáneamente a todos y todos tenemos que acomodarnos a la inteligencia artificial generativa nos llegó a todos el mismo día cuando descubrimos ChatGPT y todos lo estamos descubriendo y aprendiendo a usar y sabiendo para qué sirve pero yo creo que si estamos en un momento donde ha habido muchas transformaciones seguirá habiendo a mí hay una algo que me queda en la cabeza y es que la necesidad de educación y el deseo aspiracional de educarse es cada vez mayor entonces las universidades van a perder los estudiantes pues no lo que pasa es que los estudiantes del pregrado clásico de cuatro años esos son menos y son menos demográficamente pero se abren muchísimas perspectivas de educación en muchos niveles y eso es lo que nosotros sabemos hacer y hemos hecho siempre entonces yo creo que hay muchas oportunidades pero diferentes y algo que sí creo que ha cambiado mucho porque hoy una universidad no es una gran biblioteca con unos grandes profesores que leyeron esos libros y los transmiten sino que hoy la información está en las bases de datos fundamentalmente y todos tenemos acceso a ella hoy un profesor tiene que generar experiencias y tiene que ser como un mediador del conocimiento que está disponible para todos y eso cambia muchísimo el papel del profesor nosotros decimos tal vez con un poco de romanticismo que las aulas de clase no son aulas de clase sino lugares de experiencias de aprendizaje eso pasa mucho más en los laboratorios que en las aulas de clase pero eso lo que quiere decir es que si estamos pensando de una manera diferente mucho menos aferrados a los conocimientos y mucho más pensando en la experiencia y en algo que socialmente es muy importante que es la posibilidad del intercambio y la discusión entonces paso a Adolfo con la siguiente observación estoy hablando ya lo han dicho eso tiene que cambiar allá adentro y las universidades en todo el planeta son muy conservadoras sin duda alguna y entonces en términos económicos cuando hay un cambio tecnológico de esta naturaleza hay que reentrenar a los trabajadores que es lo que se hace cuando son desplazados los tiene que reentrenar como se reentrenan profesores con PHD investigadores para ser parte de este mundo ustedes como están enfrentando eso que está pasando allá adentro bueno pero antes de eso yo quisiera hacer esta reflexión las universidades creo yo somos demasiado ensimismadas en la torre de marfil porque finalmente lo que nosotros recibimos es producto de todo el sistema educativo y si todo el sistema educativo es deficiente y lo vemos en las pruebas PISA donde estamos en las pruebas PISA en los últimos lugares en el mundo y si hay regiones que están por debajo de los promedios nacionales estamos en los peores lugares del mundo entonces yo si creo que las universidades tenemos una responsabilidad por visibilizar digamos esa deficiencia de todo el sistema educativo porque parte digamos del resultado final de lo que hace la universidad es producto de lo que se recibe entonces ahora hay unos cambios ahora que va a cambiar la educación y esto yo creo que va a ser positivo y la gente se adapta lo vimos por ejemplo bueno yo tengo más de 40 años de dictar clases cuando el COVID nunca había dictado había participado en conferencias de Zoom pero nunca había dictado una clase 100% por Zoom y cuando vino el COVID nos tocó en una semana a entrenar a todos los profesores y la gente decía pero no pero es que los mayores no van a aprender no se van a adaptar y en una semana estábamos listos y después decían si esto hubiera sido no fruto del COVID sino autoimpuesto eso hubieran dicho hay que hacer un piloto hay que contratar unos asesores nos demoramos dos años pase uno pase dos y esto fue en una semana y funcionó muy bien a nosotros lo único que nos pasó porque el primer día pusieron un dibujo que apareció en todas las pantallas fue una cosa menos que fueron seguro los ingenieros del sistema que eran los que tenían los conocimientos para hacer una pilatura pero no pasó nada y funcionó todo perfecto entonces y yo soy un poco escéptico yo a Karl Langebeck le oí una anécdota que pienso que a Karl Langebeck el arqueólogo que decía que cuando inventaron la escritura en Babilonia creo que es apócrita pero es bonito el cuento alguien escribió ahora si se dañó la educación porque ahora nadie se va a querer memorizar nada por supuesto que ya no tenía sentido memorizarse largos poemas y largas historias porque era la única tecnología que había en estos momentos pero como para qué si todo lo podíamos escribir y podíamos usar esa capacidad para funciones más analíticas mucho mejores pero creo que esto pasa por ejemplo ya en esto de inteligencia artificial hay un software que se llama Canmigo que es un tutorial estoy leyendo el libro del Canmigo el libro es muy bueno y básicamente dice mire estos son los principios de Aristóteles pues si uno tuviera la posibilidad de tener para cada persona un Aristóteles maravilloso pero solo Alejandro Magno tenía esa posibilidad pero ahora para mucha gente va a haber un Aristóteles en un Aristóteles en la inteligencia artificial entonces esto va a democratizar la educación estos son avances pero 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 como pero 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 lo esencial de la educación para mí siempre continúa ok bueno entonces entremos a otros temas de todo esto ah yo para qué voy a hacer esa carrera ya eso vale un poco de plata a mí me gusta de algún curso corto voy a trabajar acá y después veo va a ver qué hago por una plataforma y en la casa le dice pues haga eso mi hijo trabaje y que se va a gastar todo ese tiempo para hacer esa carrera entonces ¿qué dice el rector de la Javeriana? la universidad es una gran oportunidad de algunas cosas que solo pasan en la universidad como decíamos es una gran oportunidad de encuentro y en un momento en el que uno se está abriendo a la vida ya más autónomamente y encontrarse con otras personas con otras vidas con otras historias es fundamental y además hacer amigos y hacer relaciones en ese mundo nuevo que se abre entonces eso es un primer punto un segundo punto hay que desarrollar la capacidad de pensar libremente la capacidad de pensar críticamente y eso se hace es en el diálogo y en la interacción es posible que por tecnología tengamos también maneras de diálogo o interacción no hay que negar la tecnología completamente y también yo creo que la universidad no es solamente el contenido de la clase sino muchas otras cosas que suceden en ese espacio yo le diría a un joven si usted puede regalarse esa oportunidad y esa experiencia regálesela y además esa experiencia le va a enseñar a aprender porque es que uno tiene que aprender a aprender ese es un skill muy importante y entonces si usted después de terminar su carrera o sus estudios universitarios podrá aprender muchas otras cosas como creo que nos ha pasado a todos nosotros podrá a través de cursos cortos o largos tener otras competencias meterse a otros mundos pero yo le diría a un joven miren si lo puede hacer no renuncia a esa experiencia porque además tú haces un curso corto donde aprendes una cosa muy técnica pero de alguna manera te vas a quedar ahí si quieres salir de ahí tienes que hacer algunas otras cosas también podemos pensar en modelos de educación discontinuos donde tú te formas un poco un año o dos vas y trabajas vuelves y poco a poco vas apilando conocimientos y destrezas y vas certificando algunas cosas los modos ciertamente van a cambiar pero yo creo que el fundamento de esa experiencia humana donde los seres humanos encontrándonos nos humanizamos y crecemos como seres humanos es difícil de reemplazar con esta generación que tiene pues un desafío de socialización gigantesco en Estados Unidos se está viendo con el aumento de los suicidios y la soledad de los jóvenes porque socializan a través de pantallas entonces si van a seguir en ese pues no puede ser numadas digitales pero esa chocarse con el otro y aprender del otro y convivir con el otro o sea yo pues para mí los cuatro años de mi universidad fueron la mejor etapa de mi vida me abrió 50 mil puertas yo creo que digamos más allá de lo profesional donde creo que también hay enorme valor una cosa si uno quiere ser programador ok haga el curso pero si usted quiere ser presidente de una compañía de software va a necesitar otro esquiz muy diferente a ser buen programador pero una para ponerles acá dentro de la polémica Esteban y Adolfo dentro de todo esto dice bueno sí pero es que nosotros oímos ahora estoy hablando un joven una joven sí claro pero ahora me dicen es que no sabemos cuáles van a ser los tragos en el 2030 entonces porque ahora no dice llego lo dice Bill Gates cierto entonces no sabemos entonces yo me voy a gastar cuánto vale la matrícula en la javeriana por decir algo en los andes pues o en una privada es más costoso en los andes yo no estoy en los andes hace tiempo pues ese fue 13 millones bueno 13 millones entonces yo qué voy a gastar 13 millones y si lo tengo que hacer son 26 mensuales y si fuera hoy serían ciento y pico millones de pesos y no sé qué voy a trabajar porque es que como el mundo está cambiando y no va a haber trabajo entonces qué hacemos pues porque hay una relación directamente con el mundo del trabajo en principio yo discuto mucho eso que es es que la educación para el trabajo y hay gente que se queja de que toda educación es para el trabajo eso de que yo estudio más cosas pero que no tiene que ver con el trabajo todo es trabajo a ver Adolfo pues que ha estudiado tantas cosas yo diría que eso es una razón para ir a la universidad sí yo creo que realmente si el mundo va a ser cada vez más cambiante que es una realidad más razón para ir a la universidad ¿por qué? y en eso estamos todas las universidades y estamos en el caso nuestro de una reforma curricular donde no sólo estamos valorando de manera explícita el rendimiento académico esta es parte de la historia bueno hay una parte de la historia muy importante que es la experiencia universitaria en los deportes en el arte en las danzas en la música en las organizaciones estudiantiles y eso lo estamos metiendo dentro del currículo ¿por qué? porque perdón perdón voy a interrumpir perdón para interrumpir y poner y entonces dice el estudiante sí pero yo que tengo que ir a la universidad yo puedo ir a un técnico un tecnológico que tiene danza tiene música tiene deportes y hago esa socialización pues lo puede tener sí sí puede ir y eso es una es que yo no digo que eso sea eso es una buena alternativa pero donde realmente se da la formación que le da un contexto amplio en 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 humanidades en literatura en en una educación científica es en la universidad y eso es lo que le da las bases para que en ese mundo cambiante lo voy a molestar lo voy a molestar haciendo una advertencia perdón lo voy a molestar haciendo una advertencia que yo creo en lo que hacen y es mi mundo pero los voy a provocar y sí claro pero en cuanto a las universidades no están cerrando departamentos de humanidades porque no son rentables pero van a comenzar a crecer a ver hace 5 años le pregunté a los CEOs que deben estudiar los muchachos hoy todos STEM programación ahorita les preguntan no lo que más valoran son trabajo en equipo liderazgo resiliencia o sea y mucha gente está diciendo cuando la inteligencia artificial se toma lo técnico no va a monetar coders un coder que hace cosas en Python el propio programa va a poder programar yo lo voy a poder decir en lenguaje natural que quiero voy a poder programar de pronto hay gente que dice las humanidades van a resurgir porque vamos a nosotros nos queda lo humano y lo más humano mientras las máquinas no se lo tomen lo técnico lo hagan las máquinas entonces y vamos hacia más gente más generalista que especialista el que hace un certificado o algún certificado de Python de coding pues sí va a tener una buena vida seguramente unos años pero si quiere ser gerente o si quiere ser un líder pues va a necesitar otros no solo lo extracurricular sino una educación mucho más global y unas redes más diversas que solo las técnicas bien a ver no por eso yo creo que aprender a aprender desarrollar disciplina desarrollar capacidad de dialogar con otros y construir liderar un proyecto eso no se aprende uno solo haciendo una formación a distancia eso requiere un ejercicio de cultivo de la humanidad de cultivo de la persona que las universidades lo tenemos lo sabemos hacer y lo hacemos por eso te digo si uno tiene la posibilidad de tener esa experiencia haga todo lo posible por tenerla y mientras más incierto lo que voy a hacer si usted me dice no aprenda a manejar carro y usted manejando carro va a vivir va a vivir los próximos 50 años eso era posible hace 20 hoy no sabemos si va a haber carros autónomos entonces si yo aprendo a manejar carro de pronto eso no me sirva para nada en 10 años pero si yo tengo unos conocimientos básicos de ingeniería de mecánica soy capaz de entender la tecnología en sus bases soy capaz de de dialogar y construir con otros probablemente ese skill de aprender a manejar carro no lo use pero aprenda a hacer otras cosas nuevas porque soy capaz de leer soy capaz de pensar soy capaz de crear soy capaz de preguntar y eso si se aprende en un ejercicio educativo mucho más complejo que el ejercicio de aprender una técnica en 6 meses yo voy a decir algo a ver pues digamos en gotas para provocarlo enseguida no puede resultar contraintuitivo pero mucho de lo que aprenden los estudiantes no lo aprenden en el salón de clase los psicólogos evolutivos yo creo mucho en la psicología evolutiva no todo en algunas cosas por ejemplo los sueños creo que están bastante pifiados pero en general creo que es bastante poderosa la psicología evolutiva y ellos dicen que los jóvenes aprenden más de los compañeros de generación que de las otras generaciones yo creo que eso es cierto yo soy de una generación que la universidad creció en los grupos de estudio y aprendí muchísimo en los grupos de estudio al debate a redactar comunicados me acuerdo yo le contaba recientemente a unos profesores que primer comunicado que yo redacté con un compañero llegó uno de los mayores que después fue un periodista destacado y nos dijo muchachos ven el comunicado eso está mal redactado y nos corrió y nos lo corrigió y me di cuenta que teníamos que mejorar la redacción y en los grupos de debate me acuerdo por ejemplo ahora Salomón Kalmanovic con Salomón Kalmanovic estuve en pequeños comités de debate que era una experiencia por un muchacho de 18 años magnífica porque Salomón pues es una persona digamos era muy bien formado había estudiado en New School le gustaba el debate es inteligente es respetuoso y aprendía uno con estas personas en el contexto de la universidad en la cafetería eso que pasa en la cafetería eso es maravilloso yo en esta semana estaba viviendo a la cafetería y la gente cree que estaba moviendo gallos pero yo estaba bien porque iba a ver los partidos y me cerraba ahí con los estudiantes y eso fue una experiencia muy buena me hice amigo de varios estudiantes aprendí de donde son de qué carreras son cuáles son sus inquietudes viendo los partidos de la Copa Europa a Luis Díaz bueno yo había empezado la Copa Europa la semana esta por la mañana que era que iba veía lo de la Copa Europa pero eso que pasa ahí incluso los que comentan entre ellos que no se conocen algunos hizo un comentario un poquito incorrecto y otro lo corrigió le digo no esos comentarios no me parecen adecuados eso me pareció maravilloso digamos esas son experiencias digamos digamos que ellos aprenden entre ellos porque finalmente en la universidad uno encuentra y eso se lo oí yo a un profesor cuando estaba haciendo el doctorado le digo ustedes van a añorar el día de mañana cuando no estén en la universidad en la universidad porque aquí en la universidad ustedes confluyen con gente parecida a ustedes en sus intereses y eso no lo encuentra uno tan fácilmente ellos ahí encuentran al que le interesa estudiar las plantas yo los veo allá los que estudian los pájaros el otro día me llevaron a ver pájaros un grupo de estudiantes maravilloso entonces todas esas organizaciones son un sitio donde ellos aprenden de las organizaciones políticas organizaron los debates presidenciales ellos con apoyo no esto pero organizados por ellos para desarrollar autonomía en el colegio el colegio es muy reglado muy escuelero de alguna manera los muchachos pues no tienen demasiadas libertades en el colegio la verdad aquí es la primera vez donde comienzan a ejercer su autonomía y porque nadie le está diciendo qué clases tomar ni ellos escogen y no qué actividades hacer de quién ejerce amigo nadie le está supervisando pero un ambiente un poco controlado uno digamos desarrollar su autonomía en las calles de ciertas partes de nuestro país es complicado pero aquí hay un ambiente que es de libertad de todo tipo pero suficientemente controlado y digamos donde hay figuras los profesores los estudiantes aman a los profesores son como sus mentores y desarrollan relaciones eso es muy difícil pues en un certificado o por Platzi o en la calle pues aquí estuvo Freddy Vega el director de Platzi que es un teso pero bueno Luis Fernando dijo algo que yo creo que es importante porque dijo algo que no sé hasta dónde están ustedes avanzados en eso en las universidades y es puede ser que estudie dos años y se vaya y después vuelva porque las universidades eran ese cuerpo rígido que estaba lo técnico y lo tecnológico por allá lo que hemos visto es que muchos se gradúan para hacer trabajo que deberían hacer los técnicos y los tecnólogos pero la universidad estaba cerrada y si aquí vienen y estudian esta carrera pues lo de los cuatro años es una novedad hace un tiempo cinco eran cinco años y si usted hacía una carrera de cuatro decían esa es una mala carrera entonces qué tanto están avanzando ustedes empiezo con Luis Fernando que lo mencionó aquí explícitamente en que puedan entrar a estudiar a las universidades que ustedes dirigen hacen dos años y eso se los valen para después hacer otras cosas y eso va contra esa rigidez de la universidad que dice no, no, no así no nos sirve y tiene que ser este camino ¿cómo han avanzado en eso? Si nosotros creemos que el camino es flexibilidad y un poco personalización ahí tenemos un gran obstáculo y es la regulación la regulación sigue siendo rígida en la concepción de los programas hay un camino que hemos piloteado que es los cursos de educación continua a veces los tenemos como propedéuticos de las maestrías y las especializaciones entonces uno hace algunos cursos cortos y esos cursos después los integras a programas de posgrado con el pregrado hay alguna experiencia interesante que tenemos en enfermería concretamente con una alianza con otra institución donde lo que se hace en la formación técnica nosotros lo recogemos como el primer año del programa y por supuesto tenemos un diálogo curricular pero yo creo que hacia ahí tenemos que avanzar eso tiene otros desafíos como les decía el regulatorio una nueva concepción de los currículos estamos todos como en reforma curricular y reflexión curricular y ya nosotros tenemos también al interior de los programas certificaciones intermedias entonces tú empiezas un programa y en a los dos tres semestres tienes una certificación intermedia que ya te permite trabajar y podrías volver y terminar el programa estamos digamos avanzando como en todas esas metodologías y en esas perspectivas ¿Ustedes? Sí nosotros digamos yo creo que una de las cosas positivas que yo he encontrado en las universidades es que compartimos mucho de información las universidades privadas de hecho tenemos una alianza muy estrecha en lo que se llaman las cuatro AU con ICESI AFID y el CESA pero también con universidades como la Javeriana a los AND los vicerectores los directores todo el tiempo estamos intercambiando experiencias pero yo quiero introducir un tema aquí a ver un momento que el que el que conduce aquí soy yo no la va a desorganizar bueno ya enseguida a ver pues Esteban a ver yo te diría en lo posgradual antes nosotros digamos bueno aspiramos a tener doctorados porque la especialización es eso como se traduce en inglés y maestrías ahora y la educación continúa en otra cosa por otro público ahora es lo posgradual es una sola cosa entonces yo puedo hacer un certificado de una competencia y si hago otro saco especialización y si hago otro saco maestría por ejemplo pero puedo hacer uno este o aquel o dos o demorarme más tiempo todo eso lo estamos haciendo stackable entonces lo posgradual mucho de eso y muy virtual porque la mayoría de la gente que hace posgrados en Colombia trabaja entonces no tiene tiempo pues los poníamos a moverse pues del norte de Cali su de Cali entonces lo hace es asincrónico con momentos presenciales de impacto y todo eso muy stackable en el pregrado es un poco diferente primero porque los muchachos llegan incluso los buenos que llegan a las universidades con brechas grandes o sea nosotros a los dos años pues graduar a alguien si puede tener un ingeniero de sistemas puede comenzar a trabajar de cuatro o quinto semestre se certifica en algo de Google estamos emitiendo certificaciones durante a día se están graduando en tres años si pero vienen de colegios mejores y tienen luego pero un abogado en Estados Unidos estudian cuatro años pero luego tres años de law school o tres años de medical school o para ser psicólogo en Colombia en cinco años salen a demandar o a construir edificios entonces nosotros nos resistimos enormemente el anterior rector a reducir ahora vamos a reducir pues porque el mercado se movió para allá el rector era el papá pues sí 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 lo conozco él se resistía porque decía uno uno llegan regular en ciertas cosas y dos estamos grabando abogados y psicólogos que van a tratar gente o ingenieros que van a construir edificios pero estamos viendo por ejemplo administración o sociología cuatro años está perfecto en derecho vamos a reducir un poquito pero no es tan fácil psicología medicina es imposible pero hay gente que bueno no mentira pero es que la calidad entonces pero sí pero sí creo que podemos hacer cosas más estacas porque estamos incentivando que salgan estamos incentivando que hagan que trabajen los veranos experiencias de otro tipo vamos a poder hacia adelante por ejemplo estamos comenzando en música y en educación vamos para que se gradúen de músicos músicos vamos a validar experiencia digamos de trabajo como música como académica o músicos que son profesores estamos haciendo cosas estamos pero la regulación nos restringe bastante a ver pues cuál es el tema de esta generación una de las cosas que es más importante el tema internacional estos estudiantes que se van a mover muchos por el mundo y los atraen mucho eso y las universidades estamos haciendo mucho para facilitarles eso vía que dobles titulaciones con universidades buenas del exterior tanto en Europa como en Estados Unidos acreditaciones en el exterior entonces pongo el ejemplo las enfermeras que nosotros formamos las vienen a contratar antes de graduarse de Europa y de Estados Unidos donde consiguen unas remuneraciones muy buenas y aquí como economista sí voy a decir que porque hay gente que este tema no le gusta tanto a mí me parece muy bueno exportar profesionales porque le conviene tanto a los que se van que mejoran su situación como a los que se quedan porque hay menos presión sobre el mercado laboral y una tercera cosa que estamos viendo es que mandan remesas que hoy en día son una fuente importantísima de ingreso del país ya que la migración es muy buena y no podría emigrar si no tuviera esta magnífica formación una observación con respecto a lo que está haciendo Adolfo que tiene mucho que ver con esa discusión que porque se van yo digo es que la educación es un pasaporte de la libertad yo adoro Medellín pero yo he ido por todas partes del mundo y por qué pues porque he tenido una educación que me ha permitido ser persona del mundo y quiero estar allá y volver en la medida que pueda siempre etcétera pero la educación es un pasaporte a la libertad un comentario entonces fíjense que nosotros durante mucho tiempo acá en Colombia decíamos debemos mirar el modelo alemán si que era cuántos eran técnicos y tecnológicos etcétera y nunca lo hicimos nunca en todos los documentos se decía eso y hay que hacerlo etcétera pero este cambio está obligando a hacerlo fíjese que sin sin haberse lo propuesto jamás esto está obligando a que usted tiene que entender en qué trabajan cómo trabajan trabaje dos años váyase de pronto vuelve etcétera entonces eso me alegra mucho y eso es importante que lo tengamos en mente tengo dos temas que no quiero dejar de tocar con ustedes uno el tema de la deserción en Colombia en términos generales no conozco las cifras de ustedes ustedes conversaremos acerca de eso pero es casi el 50% de los estudiantes que entran a la educación a las universidades en general la educación pongan la superior técnico y tecnológico también ese casi 50% entran y no terminan esas carreras eso es una calamidad porque estamos hablando de conseguir cupos necesitamos estudiantes pero no solamente pues el esfuerzo por conseguir un cupo pero se está yendo la mitad sin terminar ustedes que ven de eso ese es un gran reto hay una deserción si quieres natural de cuando las personas cambian de orientación o descubren que tienen otra orientación y inclusive buscamos que se hagan la misma universidad eso es una deserción natural hay una deserción muy grande por temas económicos y por temas de cuidado en sus al interior de sus familias o por temas de necesidad de aporte económico hay un reto inmenso y pues hay deserciones también por temas académicos nosotros tenemos una deserción bastante controlada aquí tengo la cifra interanual es 3,66 pero estamos buscando reducirla lo más que se pueda eso tendrá un piso pero estamos lejos del piso entonces es un reto muy importante sobre todo por lo que tú decías es que la educación fundamentalmente es un habilitador de sueños y de libertad y que la gente pueda terminar un plan de formación es importante también por eso esto de las certificaciones intermedias es clave porque le puede permitir a las personas que por alguna razón tienen que dejar el sistema tener ya alguna titulación básica que les permite trabajar y eventualmente volver entonces es un tema que hay que mirarlo complejo nosotros no solo somos fruto del sistema escolar previo sino del sistema social en el que vivimos y tenemos que buscar las mejores soluciones para mejorarle a las personas sus oportunidades en ese sistema social en el que estamos que el título piérdeme de importancia que es lo que está sucediendo esas certificaciones intermedias hacen que la deserción que la queremos evitar y hacemos muy poca deserción económica porque lo apoyamos pero hay más por cambio hay una por académica y por cambio de la ciudad de residencia pero si uno tiene certificaciones si uno puede certificar en el camino competencias pues ya es menos hay menos frustración era como que el título era lo único hay que terminar los cinco años y el título no de pronto a los dos años o tres puede salir con las certificaciones que le van a agregar valor entonces ya la pérdida digamos social y emocional del muchacho pues está más controlado maestros ahí es un enredo hay que conversar a los maestros los profesores todo eso de esos cambios porque eso no es tan sencillo para esa mentalidad entonces se van a acabar los doctorados acá pues la investigación en colombia ustedes como la ven paso allá adolfo bueno el tema de los doctorados que el país le apostó fuerte en determinado momento se ha ido reduciendo por una reducción en los recursos yo creo que obviamente una de las prioridades que tenemos que tener es mayor inversión en ciencia y tecnología invertimos como todos sabemos muy poco entre otros en doctorado tanto en formación en el país como en el exterior pero relacionado a este tema de la decepción hay un tema que a veces no se habla y que hemos estado midiendo allá en la universidad que es el tema de los estudiantes que se demoran más tiempo o sea no desertan del todo pero se demoran más tiempo y eso produce también una ineficiencia terrible porque un porcentaje en algunas universidades un porcentaje muy bajo de los estudiantes después de que han pasado 10 estudiantes se han graduado 10 semestres 10 semestres si perdón si se gradúan por ejemplo y eso puede acentuarse cuando las matrículas son gratuitas porque si la matrícula es gratuita yo puedo tener el incentivo hombre me voy a demorar 8 años pero entonces trabajo parte del tiempo cuando eso crea una ineficiencia porque la corte de entrada tiene un tope y entonces le quité el cupo yo a alguien que no lo voy a liberar hasta que me vaya entonces eso me parece que es una medida de ineficiencia en nuestro sistema educativo tengo una tengo varias preguntas pero Luis Fernando tiene un poco de afán una última entonces ¿cuál debe ser el papel del Estado con respecto a las universidades privadas? que es parte del debate en que estamos nosotros en Colón les puse pues la fácil al final así para que no nos demoremos casi nada ¿ustedes qué creen? ustedes repito son rectores de universidades élite en el sentido de ser muy buenas universidades ya han hablado de qué tipo de estudiantes reciben en qué condición social todo eso ya lo hemos discutido y yo creo que es muy interesante y nos sirve pues para entender mejor este mundo que habitualmente no se entiende estas cosas que estamos hablando no se entienden mucho entonces ¿cuál debe ser el papel del Estado con las universidades privadas? privado público no es un juego de suma cero podemos crecer las universidades privadas y las universidades públicas y de suyo en nuestra relación cotidiana tenemos muchas y muy buenas relaciones con las universidades públicas hacemos investigaciones juntos compartimos profesores proyectos al interior de la vida universitaria esa relación existe y es bastante amable y bastante fructífera yo creo que el Estado tiene que promover la educación las universidades recuerda que son sin ánimo de lucro entonces nosotros no estamos guardando excedentes para nosotros ni para nadie se reinvierten en la universidad en su infraestructura en su calidad entonces lo que el Estado le debe preocupar es una educación de calidad para todas las personas usando toda esa infraestructura intelectual y física que está en las universidades públicas en las universidades privadas tenemos que salirnos como de esa confrontación que es una confrontación un poco inútil y si queremos mejorar el sistema y darle mayor cobertura tenemos un sistema mixto que hemos construido a lo largo de siglos que ha mostrado grandes beneficios y que debemos seguir impulsando entre todos Adolfo Colombia es diferente a otros países de América Latina donde el sistema universitario es público privado más o menos 50 50 y 50 y por lo tanto el Estado necesariamente tiene que jugar con ambos actores y me parece que eso eso permite el acceso y darle libertad a la gente también para escoger eso es bueno porque eso introduce un elemento de competencia si no hay competencia como sabemos las instituciones se se acomodan y no hacen los esfuerzos tanto las públicas como las privadas entonces es bueno que haya para todas competencias y esa competencia en el caso pública privada pues se logra a través de cosas como los subsidios a la demanda eso le van a decir entonces es neoliberal Adolfo cero porque a ver Jorivan González muy querido profesor de la Universidad Nacional lo conozco excriptor de DNP decía hay como una noción de que lo público es inherentemente bueno ¿no? por ser público y eso no es tan así yo soy un poco más de la escuela del camarada Deng Xiaoping que decía no importa si el gato es blanco o negro sino que cace ratones hay universidades privadas excelentes buenas regulares malas y pésimas ahí es donde se hacen negocios también y hay universidades públicas excelentes regulares buenas regulares malas y pésimas y también ahí se hacen negocios a veces entonces yo digamos me obsesionaría por la cobertura con calidad y usarían los medios al alcance del Estado para lograr que los grandes beneficiarios de ser pilo paga no somos las universidades son los pelados que pasaron por ahí yo no estoy diciendo necesariamente volver a eso pero el Estado sí podría digamos aprovechar esa infraestructura creada es muy difícil crear una universidad no es cuestión de ladrillos esa noción vamos a en vez de arreglar la universidad de la Guajira es un desastre o el Pacífico de Buenaventura vamos a crear una nueva eso es una estupidez perdón porque es que la universidad no la hacen los ladrillos es cultura es gestión son los profesores o sea construir bueno la Javier lleva 400 años nosotros digamos 45 estamos iniciando entonces me parece que el Estado debe ser más pragmático y por ejemplo ese mecanismo de financiación contingente al ingreso dice Tex que en Inglaterra y Australia lo usan para educación pública si usted recibe el beneficio de una educación pública universitaria que es para pocos usted vuelve usted aporta al sistema por lo menos para las privadas eso que en vez de prestémosle contingente al ingreso que los peros puedan ir a ICESI o a donde sea y luego pagar según como les va en el mundo laboral hay maneras diferentes si nos alejamos del dogma y de ideología yo si estoy de acuerdo que el presupuesto público debe priorizar lo estatal pero no tiene que ser no, esto no es blanco y negro no es 0 y 1 no es binario hay muchas maneras 500 mil cupos con las universidades estatales no lo logran ni lo van a lograr porque no aprovechar cupos que hay ociosos o posibles en las privadas el dogma y la ideología pues no nos llevan a nada y por eso me gusta Deng Xiaoping a ver muy importante las universidades privadas de excelencia somos realmente del público o sea porque somos claramente entidades sin ánimo de lucro y el 100% de los excedentes nuestros se reinvierte nadie recibe utilidades y realmente es la sociedad la que es dueña de ese patrimonio patrimonio social es un patrimonio social de la cual se beneficia toda toda la sociedad porque no solo se benefician nuestros estudiantes se beneficia la sociedad con los profesionales que les formamos nosotros por ejemplo formamos muchos profesionales que luego van a las universidades de todo el Caribe colombiano de la Guajira tenemos en este momento 500 estudiantes el impacto enorme de 500 de algún porcentaje importante de eso va a regresar a la Guajira y va a tener un impacto enorme sobre ese departamento entonces somos realmente un bien público ¿Quieres decir una última palabra antes de despedirnos? piensen en un joven o una familia que está pensando que nos van a escuchar y dice bueno ¿qué hago yo con mi hijo mi hija? alguna palabra corta la vida se pasa muy rápido y va a tener muchas angustias y ocupaciones la universidad además de ser el mejor lugar para conseguir un trabajo porque nosotros vamos a acompañar y vamos a garantizar prácticamente un trabajo de lograr de alcanzar unas competencias muy útiles para la vida la primera de todas aprender aprender de relacionarse construir contactos de primera es también una experiencia maravillosa de vida si uno se puede dar ese entre comillas lujo que no lo es porque uno está invirtiendo ahí un consultor decía es que los estudiantes son coinversionistas con ustedes estamos invirtiendo los dos en las capacidades de ese estudiante y a la final de la sociedad si se pueden digamos dar ese gusto de pasar por la universidad y regalarse esos años que además van a tener en una buena universidad un gran retorno sobre la inversión goce háganlo porque además personalmente el retorno es infinito Adolfo todos los colombianos que trabajan saben que el mejor leado que le pueden dar a sus hijos es una buena educación porque la educación primero pues le permite tener unos ingresos y eso es rentable pero además le da libertad para ser personas felices para personas que se realizan en sus aspiraciones y eso incluso todavía más importante y por eso es que los padres de familia lo que aspiran es lo decía el conductor que me trajo ahora que es de un pueblito de Santander de Sucre Santander y me dijo que él se había venido porque él sembraba papa en Santander y no le pagaban la papa a un precio que fuera rentable y se vino y ahora está aquí de conductor en Bogotá y le pregunté si tenía hijos y me dijo sí son muchachos de 16 años son medios son buenos estudiantes díganle que es muy importante que se vaya bien en las pruebas saber 11 porque hay muchas becas tanto en las universidades públicas como en las privadas pero sí yo lo que aspiro es que ellos tengan las oportunidades que yo no tuve en la vida muy bien yo me diría por la sociedad mire nos preocupa mucho la fragilidad de la democracia la pluralización la falta de argumentación las universidades son lugares muy importantes para cultivar a las personas pero para cultivar personas demócratas personas capaces de escuchar a los otros personas capaces de construir tejidos de amistad social de trabajar cooperativamente y de pensar en un futuro juntos entonces la universidad no solamente es algo individual y egoísta es la posibilidad de construir una sociedad mejor para todos muchas gracias bueno terminamos este capítulo todavía tenía otras cuantas preguntas por acá pero me da mucha alegría compartir con tres amigos que ustedes tengan la oportunidad de escuchar dentro de esta serie oír todas las miradas acerca de la educación y a ustedes les doy gracias por lo que hacen en cada uno de sus lugares yo soy profesor y ese es mi mundo y siempre estoy orgulloso de decirlo y de ver personas que trabajan por eso y son grandes universidades que hacen un gran trabajo social Caribe el Valle del Cauca y alrededor es el suroccidente colombiano el Pacífico y la Javeriana acá en Bogotá que es capital muchísimas gracias un gusto y estoy seguro que muchas personas van a disfrutar mucho este episodio muchas gracias bueno nos fuimos buenos días a todos perdimos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.